En este escenario estarán seis estudiantes del Colegio Científico de San Vito de Cotobrús que disfrutarán del Gran Premio de Fórmula 1 en México como ganadores del F1 in Schools. La iniciativa se realizó en nuestro país de la mano de la Fundación Epicentro. En este escenario participaron 26 equipos de 22 colegios de diferentes regiones del país. El objetivo principal fue el diseño y manufactura de un modelo miniatura de un monoplaza de Fórmula 1. Esencialmente el adquirir y mejorar nuestras habilidades blandas, además del conocimiento y aprendizaje de nuevas tecnologías como lo es el diseño 3D o las simulaciones CFD para mejorar nuestro diseño. La edición 2023 fue ganada por los estudiantes del equipo Bruce Racing del Colegio Científico de San Vito quienes recibieron desde Inglaterra la autorización oficial para asistir al Gran Premio de México que se va a correr este fin de semana. El grupo ganador está integrado por Sacha Valeria Alvarado, Tiffany Yariela Muñoz, Jorge Alejandro Madrigal, Diego Armando Hidalgo, Luis Santiago Brenes y Marco Antonio Castillo y los profesores Daniela Ramírez y Johnny Aguilar. Durante el desarrollo del proyecto que se enfoquen más en el trabajo en equipo, que se apoyen unos a otros ya que los desafíos en equipo realmente se resuelven juntos y siempre unidos. El Gran Premio de México se corre este fin de semana.